I'm not alone Apart but still together I know I'm not alone I know I'm not alone ¿Me paga tiro? Venga hombre Eh, si hay una aquí tú Mata, mata, mata Hay un tío Muerto Ojo ahí, he escuchado puerta abrirse Eh, bandana roja He escuchado algo abrirse chicos, ojo Me ha parecido un bloqueo de puerta o algo Hay un tío aquí Muerto Muerto, muerto, muerto Estoy a 40 de vida ¿Quieres suspendos? Mata, muerto I don't know I mean, we've moved Is that the sky? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! Antes de matarme, mírame cómo he vestido, porque luego voy a ver esto, ¿sabes? Sí, a ver, ¿cómo vas? Si hubiéramos un camión o nadie, a falta ni picar. A ver, yo tengo un ancho. Menudo nub, quítate las gafas, Tea. A ver, a ver, me las quito, es que antes hacía mucho sol y me las da. ¡Ve, qué gafoso, chaval! A ver... Voy a querer picar, señores. Yo picaría, mira, fíjate. Esta, si la picas no cae, porque tiene esta atravesándola, ¿la ves? Cierto. Yo tengo dos melees para dejar. Pues venga, esta misma. Y además... Me voy a meterlo en el coche, ¿vale? Lo meto en el coche. Meto un pico y un hacha. Hombre, alguien debería ir con el pico y... A ver, hay alguien pica. Hay alguien vigilando. Yo. Vigila tú, vale. Déjame meterme aquí, a ver si puedo. Cómo vale, pues vigilo yo. Vale, y el que no ha ganado aquí es una porroca. Estamos jodidos. Sí. Vamos a clasear, tengo para hacer un par de rocas, pero no... Eh, yo si dejo los melees... Vale, vale. Dentro hay un hacha, un pico y... Voy a dejar un cuchillo. Vale. Vale, voy. Marte yo lo cojo, ¿no? Sí. Voy a cojar los tres, ¿vale? Tuda, ¿cuántos 15 pesos vas, tío? ¿Eh? ¿Cuántos 15 pesos vas? O sea, con 43. Ua, no está bien, yo 59 aquí. 60 horas. Yo 50 horas. Se va a la torre. Joder, se está roto ya, melees. Ya. Tengo otro, ¿eh? Eh, que vaya crafteando, que lo vaya dejando ahí. Que lo dejo ahí en coche, ¿vale? Fira que la parte está bien, pero que si hay un vehículo dentro no podemos sacarlo, ¿eh? Ya, está bien. Vamos a caber por aquí. Bueno, igualmente la vacía hay que sacar la otra de madera. No la puedo explicar fácilmente, ¿eh? ¿Han venido los lobos, mano? No. Bueno. Pero ir haciendo porque no sabemos lo que hay dentro. Bueno, pero miramos, ¿no? Y cuerdas, ¿vale? Dos cuerdas, te dejo. Vale. La rueda esta la tiro, ¿no? No se os creáis. Vale, ahí te dejo cosas. Vale, gracias. Palos no tenéis, ¿no? No. Pues nada, voy a buscar un palo. Tiene que ir donde lo activa base de fusilo. Vale, venga. Creo que esto ya está, ¿eh? No queda nada. Vale, pero... ¿Crees que da algo? Nosotros tenemos, ¿no? No, vamos a... Vamos a mirar lo que hay dentro y... No, pero yo no quiero entender lo que hay dentro. Vale, ya está. Miramos y... Cuidado, ya está. Este está muerto, eh. Vale, ya está. Vale, pues vale. Hay tienda pequeña, guay. ¿Aquí tiene? Vale, no tiene nada. Bueno, pero... ¿Por eso me ha venido aquí? ¿Y dónde lo tiene todo? ¿Aquí dentro igual? La puerta está acá y... Ah, claro, sí, sí, sí. A ver si te aquí luces, tú. Claro, claro, claro. Espera, espera. Por aquí se puede subir, seguro, ¿no? Ah, sí. La caja está ahí, tío. Espera, espera. Ponemos... No, ponemos la... ¿Metemos el coche y saltamos? ¿Meta, mete el coche? No se puede meter, ¿no? Sí. ¿Puedes saltar? ¿Y si plantas aquí la... ¿Eh? La tienda de campaña? Pues plantamos la tienda y saltamos. Claro. No, no, no. No la puedes desplantar. O sea, sí. Plantar tú en la pica de otro. Ah, es verdad. Ah, no, no. Pero eso sí, ¿eh? Hay de pie eso. Y con la luz sí entras, ¿no? Ah, mira, qué guapo esto. Mira, mira, ahí va, ¿eh? Ya está, ahí va, ya está. Espera, ¿cómo sales? A ver cómo sales. Ah, no, claro. Habrá que picar. O sea... Es por decir si va en la pena o no, ¿sabes? Vale. ¿Qué hago? Eh, eh, cuidao. A ver si... A lo mejor luego me pego y puedes entrar en el vehículo. Claro, 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 claro. Voy a probarlo. A lo mejor, ¿eh? A ver, pequeña. Hostia, vale la pena tú. Ah, podías subir. Una STANAG, balas del de esto, del 3-8 y a la grande. Hostia, tío, 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 tío. Un casco, voy a pillar un casco, ¿eh? Tú, 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 tú. Sniper, máscara de gas, cargador Sniper, otra de la STANAG. Está la Rambo, tú. Sí, la Rambo. Picamos la puerta, ¿no? Sí, me he cargado la Rambo, que son 30 balas de Rambo. Bueno, tú. El Sniper va cargado con mira, sí, sí. Están aquí vacíos, pero... Yo quiero el Sniper. Ahí, ahí, vale. Están aquí están vacíos, pero vale la pena. ¿El Sniper o hunting? Si no os importa, dejadme que me quede el Sniper. ¿Qué hace que no los Sniper mil likes, tío? Yo 308, me interesa. Ya, animal libre, animal libre. Tengo... ¿Están las dos cargas ahí? Pero hay hacha, hay hacha grande. De hecho, voy a ayudar a picar dentro. Hay dos hachas grandes y una pequeña, ¿vale? Te ha ido a picar, ya. Cambio. La tienda pequeña, ¿qué la pilla? ¿Y qué usa la Rambo? ¿Están aquí? Sí, la Stamash. De hecho... De hecho, me voy a cambiar yo... Voy a dejar la DMK y me la cambio. O sea, prefiero una DMK que una... Que una puta AT15, tío. Pero el cargador de la Rambo... Es la forma de stackear. Es la forma de stackear, perdón. Sí. Lo perdón de la cosa de la Sniper. Bueno, me he quedado sin melezas. Así que me hacen falta manos. Atrás, atrás había uno grande, ¿eh? Mira, 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 aquí. Una charla. ¿Quién ha cogido...? ¿Has cogido...? La escala Rambo. No, he cogido balas de... No, he cogido una más que las balas. Ah, ¿sí? De 31. No, digo, la DMK la has cogido tú. ¿No? Sí, justo... Te has llevado justo la arma en que... Ah, ¿sí? Ahora te la dejo. Si no la... Si la mía la tengo ahí. Vale, vale. No, es que lo digo... No, que me equivoqué. Que me equivoqué. Cambié la mía. Vale, pongo mi cargador. Y dejo mi AT15, de hecho. Ya está. Y me cargo con el Sniper y ya está. El Sniper y el cargador. 5 balas. F*** que no llevo Sniper encima, tío. Hay un tiro en el cofre que... 3, perdón, que los cogeré ahora. Mira, aquí hay... 10 balas de 308, cogerlas. Yo he cogido 10, eh. Yo digo lo que he cogido. Solo he cogido 10 balas de 308. Vale, cojo 5 y 5. ¿Y tú te quedas 5? Aquí hay balas de 10. No, es a 10 para ti. Yo cojo 10. No, ya tengo, ya tengo. Yo he cogido 8. La AT15 está vacía. Coge 5 y déjame 5. Vale. La AT15 está vacía. Echa mola. ¿Estás de 22? ¿Por qué nunca llevo Sniper realmente tú? Sí, estoy echa mola. Vale, cajo las balas un segundo. Las tres, vale. ¿Y pistola hay por ahí? No hay pistola, no. Me hace daño ver que nadie co... Yo tengo dos pistolas Yo tengo hasta un revólver No sé si este revólver no tiene Pillo dos, dos, tres Las armas que vamos a hacer, las vamos a tirar Al suelo O las dejamos ahí Las armas sin balas señores ¿Tenéis escopeta vosotros? No He pillado dos, dos, tres Escopeta ya Te dejo una HK dentro del coche Cogerla a Rambo Cogerla a Rambo señores Joder Puedes asesinos de De la gallina Y puedo ir por la Rambo La lluvia, la noche Ahora la niebla, joder aquí es que Pues... Pero esta esta muy modificada De la ultima vez que yo la vi Me han hecho una antena ahí rara Osea que guay ¿no? La entrada Ala que guau Está muy bien hecha ¿eh? Y esta es doble pared ¿no? Esta si que habría que entrar lo mejor por... Por la puerta principal ¿no? Por la... encima del coche ¿no? Tenerla encima del coche Si ¿no? Si porque ahí... ahí no es doble ¿eh? Aquí abajo se... ¿Como esta cerrada? ¿Como esta cerrada? Con... con paredes de tres ¿no? No, es doble... Mira, aquí es doble Abajo se... Es un poco grande ¿no? La... ¿Porque esta grande? Hombre, con el es yo le entraba... Tampoco, tampoco... Espera, tira para atrás Ahí hay un... una pared de muro normal ¿no? Si... ¿Esta puerta es tan grande? Arriba, aquí mismo Ah, si, si, si... Esta es de madera normal ¿tú? Pero lo que no sé si es... Pero tiene dos... Tiene dos... Mira, si nos subimos encima de la... De la... Donde está la puerta... Yo creo que no es doble por detrás Mira... La que... No, no es doble por la puerta chicos... No, 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 no... Pero luego si que habrá que hacer que picar una mochila ¿eh? Para entrar... La de arriba... Aquí... En la puerta... Vamos a por melés y todo... Y... ¿Picamos o qué? Bah... Pues si... ¿No? ¿Yo lo que haría? Cuidado al salir por ahí a ver si te vas a morir ¿eh? No, no, no... Te he hecho por aquí... Ah... Claro, pero para picarle desde aquí es difícil ¿eh? Uff... No se puede subir... Uff... Es bastante difícil ¿eh? ¿Dónde picar ahí? Es que es difícil picarle arriba ¿eh? Vale, ahora si... Ahora si me salgo no moriré ¿no? No, no, no... Arranco ¿eh? Te he hecho por detrás o por delante o por donde sea... Ojo Mikkel... Ojo, ojo, ojo... Ojo, ojo... Ya también tiene doble arriba el cabrón... Si... ¿Y por qué no le picamos doble de abajo y ya está y nos dejamos de aquí? ¡Calla! Aquí es triple creo ¿eh? O hasta doble... Yo... Yo farmearía... Yo farmearía en Belés y creo que entre los cinco le picamos rápido tío... No se que me decís... Mmm... Te puede picar ¿no? Desde aquí... Si... La caja no la puede tener muy alto porque no tiene... No... Está subido en un sitio... Y tiene doble de chapa tío... Picamos dos... Si hace falta metemos el coche dentro que nos puede venir bien y ya está ¿no? Mira hay una tienda de campaña ahí abajo tío... Pues... No... Si está muy a la punta no... Es del juego... Ah vale vale... Pues parece... Como está tan solo ¿eh? Si, si, si... Está en una punta así de... En una montaña... Es el juego... Yo subiría caminando a por ella... Ya ves... Esa, esa... Esa es del juego... Eh... No, 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 no... Tira, tira... Como ya chaval... Buah... Buah... Me ha frenado a saco eh... Me ha muerto de terreno... Lojos... Y el sedán todo terreno tío... La pica encima de la roca... Bueno... Amarco en el seto os parece... Eh... ¿A qué? Venga... Voy a echar un... Un poco de arma a 3... Vale tío... ¿Me ha pegatiro? Venga hombre... Eh... Si hay una aquí tú... Mata, mata, mata... Vale tío... Muerto... Buena... Ojo ahí... He escuchado puerta abierse... He escuchado puerta abierse eh... Eh... Vantana roja... He escuchado algo abrirse chicos... Ojo... Me ha aparecido un bloqueo de puerta o algo eh... Hay un tío aquí... Muerto... 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 Estoy a 40 antes de vida... ¿Quieres suspirnos? No, estoy curado... Tranqui... Estaban raideando... Chicos... Estaban raideando... Mira, mira como han muerto el de lado... Qué bonitos... Pues... Eso los cobra eh... No... Van de rojo así... Mira tú... Tú... Que teníamos comida... Tú... Están petados de comida... Ya tenemos parraídos... Y cuerdas... De hecho... Escuchadme... He rodeado... Pero si arriba había un tío muerto... Hay una trampa ahí... Coja aquí... Coja aquí... O quien sea... ¿Dónde están los otros muertos? ¿Dónde estás? Detrás del árbol estaban... No... Pues uno igual atropellado... Sí... Yo dos... Yo dos... No hay ningún lado que sea un poco saltico... Por aquí... Aquí mira... Por donde voy por aquí... Vas por la derecha... Vas por la orilla y... Espera que me haces... Por aquí igual... Pasa... Sí... Si paso rápido... Estoy viendo que explota... Frena pero pasa... Frena pero pasa... Sí... Aquí perdimos nosotros un quad... Se metió... Hostia verdad... Aquí hay otro río... Por aquí... Por aquí... Sí... Por donde va él... Espera, espera... Con carrerilla... Eso... Me la estoy jugando... Ahí vamos... No, 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 no... Tira, tira... Oh... Oh... Bueno, chaval... Buah... Buah... Me ha frenado acá... Se dan todoterreno... Lo... Se dan todoterreno... Sí... La pica encima de la roca... Bueno... Aparco al seto... ¿Os parece? Venga tú... Venga tú... Voy a echar un... Un poco de arma a 3... Vale tío... Pega tiro... Venga hombre... Si hay uno aquí tú... Mata, mata, mata... Mata, mata... Muerto... Buena... Buena cosa... Venga, gracias... Eh... Mandana roja... He escuchado algo abrirse, chicos... Ojo... Me ha aparecido un bloqueo de puerta o algo, eh... Hay un tío aquí... Muerto... Madre mía... Si que duran, eh... Muerto, muerto... Muerto, muerto... Estoy a 40 metros de vida... ¿Quieres suspirnos? Está... No... Estoy curado, tranquilo... Estaban raideando, chicos... Estaban raideando... Mira, mira como han muerto... Pues... Eso los cobra, eh... Que pargelitas... No... Van de rojo, sí... Si... Tú... Que teníamos comida... Tú... Están petados de comida... Ya tenemos parrales... Que buena tío... Escuchadme... Yo comida sedesito... Pero... Si arriba había un tío muerto... Había... Estaban para allá... Coja aquí... Coja aquí... Coja aquí... ¿Dónde están los otros dos muertos? Ah, ¿Dónde estás? Eh... Detrás del árbol estaban... ¿Habéis matado a tres? No... Pues uno igual atropellado, eh... Yo mato a uno... Yo su... Dos, dos, uno sugo... ¿Se habrán pegado entre ellos? Oh... ¿Dónde está el tío? Si no los veo... Cojo la munición esta... Comida, comida... ¿Dónde están, tío? La munición combina con el silenciador... Perfecto, tío... ¿Dónde están, tío? No los veo... Rodead, chicos... En el árbol... Rodead... No me haréis tanto... He estirado el chaleco, además... Este es un árbol... Estaban escondidos... Pues qué malos, ¿no? Se estaban protegiéndolo... ¿Cómo? Mira... ¿Tu silenciador? ¿Cuál tuyo? Ya lo tengo... A ver... A ver aquí... Les hemos pillado con las manos de las masas... Oye, chaval... Oye, chaval... Que entrada, ¿no? Eh... Tienen palo y tienen de todo... Coge... Coge los palos... ¿Pero cómo? Que no nos han oído, tío... El ruido del agua... Rampas... El ruido del agua... Gente... Escucha... Tienen un coche por algún sitio... Tienen un coche porque tienen las fiestas del coche... Ya está parado... Ah, vale, vale... Me he parado... Ya había con el ruido del agua... Vale... Tengo como cinco así... Pío el... Yo lo voy a pillar para hacer racks y todo... Nada, Josema... Ya te mando el clip si quieres, tío... Si, 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 si... Dámelo... Dos... Mira, mira... Voy a coger la ropa para hacer racks... Para hacer racks... Vamos a aprovecharlo bien... Eh, mirad el arma... Mirad el arma que tiene en el suelo... Tiene... Tiene... Quitadle todo... La ropa y todo... Mira, tiene comida... Cogedla la comida... Tiene el pico este, eh... Uh-huh... Una hunting este... Dale, espiadle el pico... Eh... Quitadle la ropa y todo... Coged... Eh... Las balas del arma esta que hay en el suelo... ¿La habéis cogido? Ah, vale... Muy bien... Tío, la... Están aquí al cojillo... Y a ver... ¿A dónde estaban picando? Por si no le queda mucho... Mira, aquí, aquí lo vi... Ah, ahora te digo, eh... Yo estoy... Chavales... Aquí tiene un pico, tío... Y ahora el pico... Este... Estaba... Mira... Una trampa aquí... Chavales... Mucho ojo el coche, eh... Que no hemos ido a mirar el coche, eh... ¿Cómo que no? Eh... Ya ha sido tu... Ya ha sido tu... Vamos a coger ropa... Vale... Chavales... Y los cuerpos de allí... Hay un pico... Mira el pico... Esta zona que la habéis comprobado... Esta zona que la habéis comprobado... Palos... Tengo ya el 10 pasos... Eh... Que alguien lo te... Que tiene comida, tío... Y quitarle toda la ropa y todo... Chavales... Tengo cuerdas y... Palos y rocas... Vale... Cuatro cuerdas encima... Pero yo no sé si ahora esta base sería recomendable, eh... Porque van a venir... Yo... Yo me iría porque van a venir... Nos iríamos... Nada... Lo hacemos todo de golpe y afuera, tío... Yo movería porque van a venir... Esta... Esta es de madera normal... APW... TW... Que buena, tío... Me ha encantado la entrada... En serio... Fue buenísimo, vato... Ya... El punto de vista de tu... Veo uno en el ar... Haciendo hueco, porfa... Dismina... Ah... Un tío ahí... Lo mato de abajo, eh... Lo mato... Eso que... Que rusheó rápido como... Para lucarlo... Y veo otro agachado a su lado... ¿No? Le empiezo a disparar... Y digo... Vale... Este ya ha caído... Que cojones... No cayó... Sigue disparándole... Me ha dejado el 43 de vida... Mandan a roja, tú... Que lamentables... Y esto se lo han cobrado... ¿No se lo han cobrado, en serio? Nooo... No sé... No sé... Yo creo que... No serían los 3 de antes, ¿no? Podría ser los 3 de antes... Podría ser los 3 de antes... Me hace nomás a... A bambios, eh... Con el culo calentido... Encima nos dejan el trabajo medio hacer, ¿sabes? ¿Tú querías? O sea, ¿en qué? Ahora... Volverías, ¿no? Te irías a... Yo... Yo vendría, pero... Yo vendría... O sea, que... Yo... Yo vendría... No sé... No, no... Pero si yo creo que ni ellos sabrán cuantos éramos... Pero bueno... ¿Más menés? ¿Alguno caiga a craftear a otro? Toma, toma... Toma, toma... Ya, pues joder... Bueno... A ver si ande a jugar más en el suelo... Y son todas vacías... Así que... Vigilar bien porque... Dependemos de vosotros, eh... De mí, vamos, eh... Eh, me maté... Tengo 3... Santi, está vigilando... No, estoy pegando... Tengo 3... No estoy mirando para abajo, eh... Pero me puede... Bah... Ya ves... Tengo 73... Tengo 76... Tengo 76... Tengo 76... Que me pude caer si me matan ahora, tío... Ya, ya... Que vigilen 2, tío... O sea... Bueno, yo cago este meleno... Tengo más para hacer... Este pico... Es una puta mierda, tío... No pasa nada... Me están picando a 4 ahora... Me baja la vida, tío... ¿En serio? ¿Pero bajando la colina? Sí, sí, aquí mismo, están detrás del coche Van de Bambi y uno creo que tiene automatic y el otro carlington alguna de estas Vale, vale, vale Aquí arriba, ¿eh? Por detrás del coche Pero sin cruzar el río, ¿no? Eh, han cruzado, han cruzado Sí, han cruzado ¿La posiciono un poco en este lugar? Aquí está, sí, sí Pasa al otro lado del río, ¿vale? Están por arriba, ¿no? Eh, eh, perdón No alas, se le río Eh, va demorado Están los arbustos del coche Vale, ahí van A mí no le pongo la sniper, tío Es que, madre mía Qué nubso Vale, rodeo, rodeo ¿Qué están ahí, tío? Rodean, o sea No te quejes, Mikkel, por favor Lleva Bambi, tío El inutripe, tío No, madre mía, tío Lo voy a pisar a este, ¿eh? Vale, uno casi muerto Tim Brymore, tío, madre mía El ojete No sé ni dónde está la base No sé ni dónde está la base El de Morao El de azul ha muerto Vale, y el de Morao está por aquí, ¿eh? ¿Y quién queda? ¿Quién queda? Uno de Morao, aquí, en este lado Del río En el arbusto del coche ¿El arbusto del coche? Ha cruzado, han cruzado, eh El de Morao ha cruzado Mira el del coche Mira el chico que ha cogido mi cuerpo, tío Que están en el otro lado del río Espera, espera, espera Que vuelva al coche, espera Tío, ¿en serio? ¿Por qué tengo que morir yo? No veo nadie en el arbusto del coche, eh? No, 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 ha cruzado, eh Ha cruzado Eso ha repetido el coche, ¿no? Ha cruzado, que lo he visto ¿Por qué lleva...? A ver, saltad Vale, que está a tu lado, ¿no salta? Salto Yo estoy atrás del todol Miquel, ¿lo ves a tu cuerpo? Vale Que ha muerto de pie o algo así Vale, vale, pues Pero aquí no sé quién va de negro con la bandana Yo, 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 yo estoy al lado del río Vale, aquí estés tú, ¿no? Sí, sí, sí Vale, se ha ido por aquí Tiene que estar por aquí Vale, cubra un segundo, Deku Ahí, eso Recargo la arma Le he dado yo, eh Pero ha salido corriendo Vale, 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 listo Cambio, cargar el sniper Vale, eh Esto de Miquel, no sé dónde está En el otro lado del río Sí, sí, sí O sea En frente del coche Te ha visto morir, vamos Cuanto el morado, va Vale, 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 vale Estás aquí Le están atacando a los perros un bambi Vale, vale, vale Un bambi, vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Va sin camiseta, ¿no? Va por el terío Eh, sí, sí Y da por sin camiseta porque yo le he dado con el carlington Muerto Yo creo que le he dado Buena No sé Vale, va Van a matar a los lobos, eh Vale Vale ¿Y quién queda ahora? ¿Cuántos son ellos? Eh, no sé Con mucho habré a uno más ¿Quién está arriba en el árbol de arriba del todo? Yo Mira, salto Vale Estoy cubriendo el cuerpo Vale, bien, perfecto, perfecto ¿Y por qué no vais a buscarlo con el coche? Espérate, ahora sí Antes, ¿no? Antes que no estuviera muerto Vale, fuera ¿Pero cuántos son? ¿Qué da unos? Eh, yo he visto... No lo sé Eran tres A ver, yo mataba a los lobos Ah, vale, hay uno de los lobos ¿Quién está con los lobos? Snakey, ¿no? Yo, 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 hay que matar a los lobos yo Vale Eh, yo he visto... Mejor bitch, he salido Yo he visto... A ver, yo he visto... A ver, yo he visto... Dos bambis y uno petao ¿Vosotros? Sí Vale Pues yo he visto a dos, eh No sé... Puede que esté por ahí setean o algo Pero no iban petao, chicos No, no, no Dos bambis y uno petao No, no, este iba, sí Pues falta el petao, eh Pues tened cuidado El petao yo no he visto, así que... Ojo Eran tres, eh Vale Al loro, eh Estuvo para arriba otra vez, eh ¿La vas a por donde estaba? ¿En QGven? Sí Vale Arriba, arriba del río El tiraco también del tieso, tío ¿Arranco el coche y voy a por ahí o qué? Sí, arranca el coche y voy a por ahí Tía, tía Meta UGven, tío ¿Dónde...? Le voy a pillar racks al... Eh... Sugus, vale, Sugus, te pido Le voy a pillar racks a este, eh Pío 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 a mis pies ¿Qué? ¿Pero no tenía? ¿Qué tenía? Balas de AK tiene, tío Y un hacha Pío a mis pies De los sniper, ¿vale? A comprobar, note que si tenés racks o algo Sí, os habéis por robarle... Pero estos deberían ser random No creo que sean los mismos, eh No, eran los mismos ¿Cómo que no? Sí, y que vengan juntos, tío, no sé Eran los mismos, que claro No relajes que queda uno, eh Queda uno No sé, una de mierda, tú ¿Qué sabes? ¿Dónde matabas? Que no hay uno en el río En el río Yo soy el del río Vale Estoy buscando el cuerpo del que ha matado A ver si me da racks, tú No sé dónde ha matado Aquí, aquí, aquí Hostia, que tenía de meca encima, loco Sí, 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 sí Pues ese era el que te mató Vale El que... Vale Estás cubriendo... Estás cubriendo el cuerpo Yo sí Vale, Sugus Ahora subo a ayudarte Yo estoy... Eran tres, pero, eh ¿Cuántos habéis matado vosotros? Yo dos Dos, han muerto dos Pues queda uno Aquí hay uno andando ¿Quién es? Yo estoy en la base ¿Quién es ahí, eh? No, 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 no Mata, mata Yo estoy en la base, saltando Puti, el hunting no ha matado un tiro Subo, subo para arriba, otra vez Bueno, Chusco Solo en la cabeza Vale, te veo Creo que le he dado en... Eh, me ha costado mucho matar al azul, tío, eh Se ha movido... Aquí hay una, aquí hay una, ayudadme ¿Dónde, dónde, dónde? Por aquí, por las hierbas ¿Pero de dónde? Por aquí, por las hierbas Por encima de la base Voy ¿A altura del coche va a ser? Lleva hunting Vale, vale Y Bambi Vale ¡Mierda! Lo tenía a tiro y no lo ha matado Bueno, ¿por dónde, eh? Por el rey un poco más para abajo Ah, para abajo Loco, pero di posición absolutamente ahí Muerto Vale, bueno Es que no podía decirlo, es muy difícil Pues ya están, eh Siete balas de hunting Vale, vale, vale Me voy a poner a picar otra vez Sigo picando, eh Vale, están los tres muertos ya, eh Vale, sigo picando, chicos Vale Pues dale Hay que acabar, que están niños de la mitad, eh Quítale la hunting y todo eso, chale Ya está, no le he quitado las balas O sea que es lo mismo, no puedo llevar Vale, ya está Si viene Pues por eso Creo que ya no está Bueno, y eso, a ver si hay... Luego no hay otra puerta dentro No, no, ya, ya Si, si, si... Hay que picar rápido Si no ya me tienen que ir Nos vamos ya Si, si, si Me las vamos porque Ya lo terminamos Tengo los perros ya Aquí haciendo el pira por casa, tú Y no... Ya es Ya nos da, ya nos da Vale, me he quedado sin Perfecto, por hablar Bueno, ya creo que acaba, eh Si, cambio Vamos Ah, me llevo las bujías Ya que hemos dejado el coche montado, chicos Si, pero estás detrás Si, si, pero te subo un tío Eso te hace el hibri Y se sube y se va Y luego vas y te despiertas Venga, ya está, chavales Una línea Vamos 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 con el puño Ooooooooo Loos La puerta es un garaje A ver ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver ¿Esto cómo lo van a hacer? Exagerado, tú Loos 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 Tiene un SWAT y tiene dos coches Estos vienen eh Yo no tengo tiempo para picar el SWAT ahora No, tío Pillar uno y reventar el 3 No, no, no Yo que se, tío Bujaven Bujaven al final del río Un taxi y un sedán Sinceramente, como que no hay para llevar todo Para guardar, yo petaba Y que el otro que spawnía para otra gente Si, si, si Te vamos a reventar eh, eso fijo Vale, vamos a ordenar La base de Gonzalo cabe en coches Tu porque no hacíamos captura Si, pero tengo uno No se que me hayan radeado No se, como hacemos Venga vamos a hacer Pero hay que petar el SWAT chicos El SWAT no pasa Porque ya lo he visto en un video Pues jodemos el SWAT Si no pasa Si, 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 si Si, pero el SWAT era mejor petarlo con un bidón Y tiene otra parte, no? Tiene otra parte de la base, tu Escuchame, tu sabes lo que significa, tío La caja viene, la viene bien Eso debe ser el garaje y el garaje en otra parte Si, es verdad, tiene otra parte, tío El labio guapo Aquí hay que venir con más tiempo y hacer un segundo asalto Que desjarao, no? Vale, viene un Bambi por abajo eh, poder río Poder río eh, en serio Me va a disparar, me va a disparar Por abajo eh, por abajo, vienen dos Dos por el río, hay que irse, mira ahí Mira, mira, a lo lejos A la derecha, a la derecha Van, van armados eh Van armados eh ¿Nos vamos? o? Venga, 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 subid, subid Petado uno y... Si, 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 nos vamos eh Van agachados y todo, van armados eh Petado uno rápido ¿Qué hacemos? ¿Nos llevamos todos? Llevamos los coches y dejamos lo que elegemos ahí Nadie se queda tirado, ¿no? Nadie se queda tirado, ¿no? Nadie Venga, pero hay que irse para arriba donde hemos entrado ¿Vamos? No sé, se puede subir Vamo' al lado Venga, 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 venga Van armados tú, van armados eh Y salir aquí a la izquierda eh Descadarado tú Vale, va, seguimos al sedán Eh, tío, este raíz de yo creo que es lo mejor que he hecho eh Hola, hola, hola ¿Cómo salta tú? Yo voy con el bug, eh, no tengo problemas, tío Espera, espera, que lo grabo esto LOL Venga, vamo' Ya estamos yendo ya Me he puesto muy contento tío Pero el amarillo, ¿qué hace? ¿Qué hace el amarillo? Hay, 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 que eso me ha salido el Ah, vale Me he puesto muy contento de esto Estoy grabando esto Muy guapo, eh, muy guapo, loco La suave a ti, qué pena Pero bueno, ya sabemos dónde está Ya, pero bueno, que se... Que hagan... no sé, esto se viene muy... ¿Qué te dispara? Están disparando No, no, que disparan al otro lado Al otro lado Venga, venga, buggy, buggy Venga, avanta, avanta, avanta Eh, eh Andes por aquí Tira, 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 avanta Mira por aquí, por la tierra Vamos por el camino de tierra, va Dirección en qué base, en qué base hay que dejar un coche LOL Pero, Josemba lo ha grabado, ¿no? Es por suerte que no es tiempo rápido que es Que he grabado todo Joder, ya Tú sabes lo que es perder Lo que no es perder